Estimados seguidores, la siguiente es una colección que empecé a realizar más por el descuento que por el gusto de la banda, sin embargo tengo que aceptar que después de haber escuchado completa, casi completa la discografía de Pink Floyd, debo aceptar que me he convertido en un gran admirador sin ser conocedor de esta agrupación. El álbum debut, Deep Piper at the Gates of Dawn, un álbum que se grabó en los estudios Abbey Road y donde la banda tuvo la oportunidad de conocer a los Beatles y de experimentar el proceso de grabación del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. El segundo disco, A Souser Full of Secrets. El tercero, pero ya sin el empleado ni la etiqueta del descuento, es Music from the Film More. Este no necesita presentación. Y vuelvo a decir, la misma tienda Sears con el mismo descuento. The Dark Side of the Moon, Experience Edition. Wish You Were Here, también. Experience Edition. Dos álbumes monumentales. El siguiente, The Final Cut. Insisto, con el mismo porcentaje de descuento. Y por último, The Division Bell. Así que este video es para compartirles que ustedes siempre que vayan a una tienda, busquen los descuentos que les ofrecen. Yo no me he atrevido a quitarle el empleado a todos los discos. Ahora lo voy a hacer para ustedes, para compartirles el contenido de estos discos. Este incluye un folletín. Creo que el diseño gráfico de este material, pues es interesante. El diseño compacto, según lo que dice la funda, la impresión del estuche de la portada está hecha en Estados Unidos y el disco es mexicano. Eso es lo que se lee. El diseño gráfico de este final cut. Este, lo escuché por primera vez y pues todavía evoca un poco al álbum The Wall. No tiene mucha fotografía, no tiene tanto arte como The Division Bell. La lista de canciones, el interior, este álbum de cartera, Gatefold en inglés, según le dicen. Y creo que la temática de estos discos era esta. Con diseños muy similares, cambian solamente de color. El siguiente, The Wish You Were Here, Wish You Were Here. Tiene una funda de papel, no es muy resistente, pero está todavía la portada, el álbum, la portada original del álbum. Se abre en dos. ¿Dónde fue tomada esta fotografía? Lo desconozco. Por favor, compártanlo si ustedes lo saben. El primer compacto. La experiencia significa que, vamos a ver, aquí lo debe decir. El disco uno es el álbum remasterizado. Y el disco dos son las canciones que no habían estado disponibles anteriormente. Son canciones en vivo y algunas de versiones alternas. Aquí claramente dice que el empaque está hecho en Estados Unidos y el disco es mexicano. Es un álbum de 1975. The Dark Side of the Moon, la edición de Experience Edition, disco uno, pues es el normal, el de estudio. Y el segundo son materiales que se desconocían. Y es el, entiendo que es el álbum totalmente grabado en vivo en Wembley, en Londres, de 1974. Este álbum tiene 45 años. Pueden creerlo, 45 años. Ingeniero del sonido, Alan Parsons. Y que, entiendo, es el álbum más importante de Pink Floyd. ¿Qué reconocimientos tiene? Lo desconozco. Seguramente Iván Estrada después me va a decir de qué se trata este álbum y cuántos premios ganó. Y por qué a lo mejor quizá no le guste y a lo mejor sí le gusta. No lo sé, lo desconozco. Experience. El folleto. Hay que tener mucho cuidado aquí porque, ¿qué creen? Podemos romperlo. Ahí está. El folleto. El folleto. Pues contiene un material gráfico y fotográfico interesante. Me gusta esa palabra, interesante. Sobre todo porque le involucran mucho tiempo al diseño. No es un folleto cualquiera. Es una impresión bien robusta. El siguiente álbum. Este lo escuché. Creo que los primeros discos de Pink Floyd, vuelvo a decir, son interesantes. Vamos a ver qué hay aquí. No, evidentemente este es un disco que yo ya daba por perdido. Y miren que lo encuentro aquí. Qué bárbaro. Es el Octon Baby de YouTube. Es como que el diseño de la colección, igual que los primeros que les acabo de mostrar. ¿Qué tan bueno es este álbum? No sé, ustedes díganmelo. Yo apenas lo escuché una vez, solo una ocasión, pero creo que vale la pena retomarlo. No desprecio nada de lo que ha hecho Waters, Gilmore, Mason y Bright. Vuelvo a decir, no soy experto, soy un neófito. Me gusta lo que hace. Me pone en referencia y en espectador. Atento a escuchar todo lo que tengan que decir acerca de esta gran banda. ¿Alguien ha visto la película? Mor. Para mí es una película nueva. Ojalá algún día tengan la oportunidad de verla. Vamos a ver. Lástima, porque las etiquetas de Sears tapan la etiqueta original. Es un poquito molesto, para serles sinceros. Espero que los de Sears lo entiendan, que no deben poner etiquetas sobre las etiquetas. Aquí está Pink Floyd, supongo que son los integrantes originales. El productor fue Norman Smith, que también fungió como ingeniero de sonido de los Beatles en sus primeros álbumes. Este es un álbum que tiene 50 años. ¿Cómo se escuchará? Es la versión remasterizada. Lo que me gusta, déjenme decirles, es que estos folletos están bien impresos. Huelen a recién impresos. Sí, definitivamente. Son, es la banda original. Bueno, aquí ya está incluido David Gilmore, Roy Waters, Richard Wright, Nick Mason y Sid Barrett. No sé por qué, pero Sid Barrett le dejaron una tipografía de menor tamaño que los anteriores. Seguramente Iván me podrá ilustrar más acerca de este disco. Muy buena la impresión, muy bueno el concepto visual de este folleto. Habrá sido así originalmente. Y ya, para terminar, The Piper at the Gates of Dawn. Era la época, la psicodelia, 1967. 1967. Son los integrantes originales de la banda de Pink Floyd. El folleto. Y vuelvo a decir, está como recién impreso, a pesar de que ya tengo un par de años con estos discos. Sid Barrett en primer lugar, como líder de esta banda y los demás. Creo que tengo que volver a escuchar estos discos. Pink Floyd en 1967. Tuvieron, ya lo dije en algún otro video, pero de los Beatles. Que, bueno, si bien es una gran banda Pink Floyd, a ellos les tomó. Prácticamente cinco, seis años después de su primera publicación, de su primer disco, hacer un álbum monumental. Y es el Dark Side of the Moon. Se aprendieron algo de los Beatles. Yo leí por una entrevista, yo leí una entrevista de Roger Waters, que efectivamente, si se dieron cuenta que si los Beatles podían hacer algo monumental, ellos también podían hacerlo. Estimados, pues hasta aquí este video. Y pues coméntenme cuál de todos estos álbumes les gusta. Por lo pronto regresaré a escuchar el disco, el primer disco de esta banda. Grabado totalmente en los estudios Abbey Road. Y deseando poder conseguir estos álbumes, los siguientes que me faltan, con este descuento generoso que nos ofrece la tienda Sears. Gracias por estar aquí. Es el canal Hay Un Lugar y lo saluda fraternalmente Eduardo Romero. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.